Buenos días a todos. El día de hoy les voy a mostrar unos casos sobre vasculopatía, coloidía polipoidea, ¿ya? Entonces, es una mujer de 79 años, que vivimos con el doctor Sark, es hipertensa y está parada de cataratas de los dos ojos hace algunos años. Fue derivada acá en la clínica por mala visión de su ojo izquierdo desde la serena. Allá en la serena la habían inyectado con Abastin tres dosis, la primera fue en el 2019 y después tuvo dos dosis en el 2022, ¿ya? Como no respondió, la derivan por acá y en la consulta, su ojo derecho, que su ojo bueno ve 1 con esa corrección y su ojo izquierdo lograba 0,01, o sea, muy mal. La presión en ese momento era 16 y 16 y la biomicroscopía mostraba que estaba pseudofágica sin nada anormal y el fondo de ojo del ojo derecho mostraba una excavación de alrededor de 0,07, con un exudado peripapilar inferior y lo que podía ser un polipo peripapilar, ¿ya? Y en cambio el ojo izquierdo tenía excavación 0,07 también y mostraba una gran hemorragia a nivel macular, ¿ya? La verdad, la primera vez que yo vi la señora yo pensé que tenía degeneración macular relacionada a la edad. En cambio, después del doctor Sark me dijo pero mira bien los vasos y les voy a mostrar lo que parece ser un polipo peripapilar. Entonces, este es el fondo de ojo de su ojo bueno, el derecho. Como pueden ver, hacia nasal se ve como que está como medio difuso y ahí podría corresponder al área como de despedimiento de retina exudativo o de exudación, ¿ya? Pero no está claro. Si uno lo mira así como rápido parece ser un ojo normal. En cambio, el otro ojo tiene esta hemorragia macular asociada al sudado que ya tenía hace bastante tiempo esta paciente. Pero cuando uno va a hacer zoom alrededor de la papila, en el ojo derecho, ve estas lesiones vasculares como medias asalmonadas que podrían corresponder a polipos, ¿ya? Que después se las voy a mostrar con los demás exámenes y si se correlacionan. Y en cambio, el otro ojo no se ve eso, sino que los polipos están más lejano a la papila. Pero sigue aquí en el ojo derecho tener como la idea de que estas manchitas asalmonadas como vasculares no son normales y que podrían ser polipoides. El OCT de la paciente, este es el ojo derecho, si uno ve a nivel fobial es normal, pero si uno mira la coroide, aparentemente pareciera estar engrosada con vasos que parecen dilatados o vaquivasos. Entonces, este es el ojo bueno, lo mismo, no se ve nada muy extraño. Destacar que no tiene trusas, ¿ya? No tiene trusas, que eso vuelve a ser diagnóstico diferencial con la degeneración macular. Pero si uno va al ojo derecho, como cerca de la papila, ve que tiene esta lesión, ¿ya? Y está asociada a la presencia de líquidos subordinales. El ojo izquierdo es este, tiene una gran lesión, que corresponde a la hemorragia, tiene quistes interagordinales, pero ese ojo es lo mismo que veíamos. Si uno va a la autofluorescencia, en el ojo izquierdo se ve esta gran zona de hipoautofluorescencia. Y si uno empieza con la angiografía, con fluorescina, vemos el ojo derecho, que tiene como un área de filtración nasal peripapilar, pero no es tan característico, en verdad la angiografía se ve bastante bien. Ya en tiempo más tardío, sí destaca que filtra peripapilar nasal, que es justo la zona donde tenía estas alteraciones polipoides vasculares. El ojo, en cambio, tiene una gran zona de bloqueo de la fluorescencia, que es correspondiente con la hemorragia, tiene alguna zona de hiperautofluorescencia asociada y que filtra ya en tiempo más tardío. Y queda destruido con indocianina, que aquí sí se muestran cosas como más características. Entonces, si pueden ver peripapilar en la zona donde estábamos estudiando, se ven estas lesiones como redonditas, que corresponderían a los cólicos. Además, se ve que los vasos polipoides son gruesos. Entonces, ahí en tiempo más tardío, las lesiones polipoides se ven más delimitadas y después les voy a mostrar con zoom. Y ya cuando va avanzando, se nota más que tiene este conjunto polipoides peripapilar nasal. Ya, entonces, aquí están las fotos como con más zoom de la papila. Si pueden ver, ahí se marcan los cólicos. El otro ojo, en verdad no se nota en tanto los cólicos porque ya hay hemorragia, está mucho más alterado, pero de todas formas vasos polipoides gruesos. Así como que yo vea los cólicos como en la otra imagen, no, porque finalmente ya está mucho más alterado este ojo. Entonces, solo para recordar, estas son las seis entidades que se asocian a enfermedades paquicoroidias o al espectro paquicoroidio. Y entre ellos está la vasculopatía coroidia o lipoidia, ¿ya? Entonces, tiene características clínicas comunes, que esto es lo mismo que mostramos la otra vez, pero lo voy a pasar rapidito. Tiene un aumento focal o difuso del grosor de la coroide, que en nuestro caso sí lo tiene. Tiene paquivasos, ya que sería la dilatación anormal de los vasos de la capa de Haller, que también lo tiene. Tiene una atenuación de la coroide interna, que eso no lo sabemos. Y tiene una hiperpermialidad vascular coroidea que se ve tanto en la angiografía con floreceína como más aún en la endociadina, que eso también lo tiene. Entonces, ¿qué es la vasculopatía coroidea-polipoidea? Son lesiones vasculares subrotinianas, que se asocian a un desprendimiento de rotina ceroso y hemorragico del epitelio pigmentario de la rotina. Y finalmente, se define como una rueda de vasos coroideos ramificados con dilataciones aneurismáticas terminales, como bulbos o similares a apólicos. Se describió primero en mujeres, pero en verdad puede ocurrir en ambos sexos. Y la edad de presentación son pacientes más jóvenes que los de la degeneración macular, en general entre 50 y 65 años. Los japoneses tienen la tasa de prevalencia más alta, de alrededor de un 23 o un 54%, pero también se da en otras razas pigmentadas. En caucásicos se describe hasta un 9,8% de prevalencia. Y en los caucásicos, a diferencia de los japoneses, es más común la presentación bilateral y el compromiso peripapilar. En cambio, en las poblaciones asiáticas es más común unilateral y es más común a nivel macular. Entonces, los pacientes tienen visión borrosa, mala agudencia visual o escotomas centrales o paracentrales. Y en el fondo de ojos se ven estas lesiones en forma de bulbo de color naranja, rojizo, que tratan desde la coroide a hacer el espacio subrotiniano. Como las fotos que les mostré antes, pero en 3D. Además, tienen descendimientos de rotina hemorragico y exudativo, tienen exudado duro y en algunos casos pueden tener hemorragia vítrea. Entonces, si uno mira las fotos, se ve bastante parecido a un cuarto como de generación macular, pero lo que les decía antes, no tienen drusa o si tienen lesiones como pigmentarias de lesiones pigmentarias o artinales, están fuera de la mácula habitualmente. ¿Ya? Y en general uno encuentra a los pacientes cuando están así, cuando tienen hemorragia, descendimientos de rotina exudativa y hemorragia y es difícil ver las lesiones como polipoides solitas, que es como se ven en la paciente que nosotros vimos. Así que igual es súper interesante. En el OCT, las lesiones polipoides son domos del epitelio pigmentario que tienen una selectividad interna moderada. ¿Ya? Entonces, así. Hay líquidos subrotinales, en la mayoría de los casos pueden haber espacios quísticos intrarretinales y puede haber descendimiento del epitelio pigmentario. ¿Ya? Estos descendimientos del epitelio pigmentario tienen algunas características que nos deberían como llamar la atención. Uno es que tienen como muescas o son como ondulados o irregulares. Además, son descendimientos del epitelio pigmentario como puntiagudos o que tienen un pic importante versus otros descendimientos del epitelio pigmentario. Pueden tener forma como de complejo QRS, así como muy puntiagudo o con forma de M. Y los polipos son las estructuras redondas que están al interior del descendimiento del epitelio pigmentario que pueden tener un anillo hiperreflectante con un centro hiperreflectante. ¿Ya? Y se describe esto que es el signo de la doble capa o capa reflectante dual en el margen del descendimiento del epitelio pigmentario que podría ser más o menos característico de los polipos. ¿Ya? Entonces, ahí hay varias imágenes. Si pueden ver, el descendimiento del epitelio pigmentario que se ve abajo es muy puntiagudo como versus otras patologías. Entonces, aquí hay como algunas cosas que son sugerentes. Uno es que tenga un descendimiento hemorragico-oxudativo. El otro es que la angulación del descendimiento sea como un pic, tenga 70 a 90 grados de angulación. Que tenga un descendimiento del epitelio pigmentario multilobulado o irregular o que tenga esta imagen de doble capa. ¿Ya? El OCTA, en verdad no contiene tanto, pero sí había algunas cosas sobre el OCTA que dicen que finalmente uno podría observar los polipos o más que los polipos, podría observar como los ovillos vasculares anormales en la zona comprometida. ¿Ya? Pero eso no está tan definido. La floriceína tendría poca utilidad en hacer el diagnóstico, pero sí podría tener utilidad en el seguimiento de los pacientes. Y las imágenes que se ven son similares a una membrana neovascular oculta. Y aquí es importante hacer el diagnóstico diferencial por la degeneración macular. Cuando uno ve una muesca periférica en el margen del descendimiento, eso podría dar una pista de que ahí hay un polipo. Pero eso es difícil de ver, en verdad. Hay atrofia del epitelio pigmentario que se ve como un efecto de ventana y las hemorragias que se ven como imágenes de bloqueo. Pero en verdad tampoco nos entrega tanta, tanta información. Lo que sí es el gol estándar es el verde endocianina, donde hay manchas hiperfluorescentes focales o puntos hiperfluorescentes focales, como aquí, y tiene un patrón inverso. El centro de la lesión es hipofluorescente y los vagadores son hiperfluorescentes. Y en tiempos más tardíos ya la lesión como que se lava. Los criterios que están ahí son los criterios diagnósticos que postuló el grupo Everest, que dice que para que uno piense en enfermedad polipoidea, tiene que tener una hiperfluorescencia temprana, asociada a alguno de los siguientes aspectos, que es un aspecto puntoscópico de un pólipo, que eso es lo que mostramos antes, un halo hipofluorescente alrededor del pólipo, como ahí no se ve tanto, pero sí, canales vasculares anormales que huirán los pólipos, un relleno pulsátil, nódulos subretinianos anaranjados, y hemorragia sumacular masiva. Pero en verdad yo creo que el concepto es como saber que el ver lindosianina es como el estándar para poder ver los pólipos, sin embargo los otros exámenes igual no tan característicos que nos hace sospecharlo. Y no es como que uno no pueda pensarlo si no tiene ver lindosianina. Podría ser el diagnóstico juntando elementos de todo lo demás. El tratamiento de esta patología en verdad puede observarse, puede hacerse una terapia fotodinámica, puede interactarse antiangiogénicos, incluso podría considerarse la de ser focal para los pólipos, o podría llevarse un tratamiento quirúrgico en los casos de complicaciones. Pero está el estudio de Everest, que es como el estudio más grande, que les voy a mostrar más adelante, que mostró que la terapia fotodinámica, en combinación con la inyección con antiangiogénicos, tenía una mejoría de los pacientes en la regresión de la enfermedad a seis meses. Hay otro estudio, porque la terapia fotodinámica está poco disponible, entonces hay otros estudios que empezaron a probar el uso de antiangiogénicos. Por ejemplo, está el laptop, que mostró que con Ranivisumab, había una ganancia de la bosa visual en los primeros 24 meses. O sea, podría tener alguna utilidad. El Planet, que igual es el otro estudio grande de antiangiogénicos, mostró que inyectar con Aflibercep versus Aflibercep más terapia fotodinámica, no tendrían diferencia. Y así hay varios estudios que han intentado como darle más cabida al uso de antiangiogénicos que a la terapia fotodinámica. Pero sigue siendo el Everest el estudio más grande que hay en este tema, que es un estudio multicéntrico, es ciego, doble ciego, y se hizo una randomización de los pacientes. Un grupo recibió terapia fotodinámica más antiangiogénicos, el otro grupo recibió solo terapia fotodinámica y el otro solo antiangiogénicos. En total fueron 51 pacientes, todos adultos, de 7 centros diferentes. Y destacar que ellos encontraron que la tasa de regresión fue mayor para el grupo que usó la terapia combinada, y eso fue estadísticamente significativo, versus el grupo que usó solo antiangiogénicos. Entonces, usar como terapia fotodinámica más antiangiogénicos sería como el estándar según este estudio. Destacar, sí, porque yo siempre, porque esta regresión era una regresión que ellos medían como con exámenes. Entonces, yo fui como al estudio a ver qué pasaba con la budeza visual de los pacientes. Y en los tres grupos tuvieron ganancia en la budeza visual, pero no hubo ninguna diferencia significativa entre los tres grupos. O sea, los tres ganaron, pero no es significativo entre ellos. Y la regresión a nivel como de exámenes, ahí sí fue mayor en terapia fotodinámica con antiangiogénicos. Entonces, en verdad yo creo que los antiangiogénicos sí pueden ser una alternativa de tratamiento para estos pacientes, sobre todo en los casos que no hay disponibilidad de terapia fotodinámica. Y eso, y ahora les voy a mostrar otra foto para que igual queden en la mente, que son las fotos que me mandó el doctor Sark, que aquí no tengo tantos datos clínicos, pero si pueden ver en su ojo derecho, este paciente tiene un desprendimiento algo de binexudativo, tiene estos puntos de sangre, ¿cierto? Pero son como localizados, son medio anaranjados. Después, aquí al lado, como lo mismo. Pero si uno va al OCT, tiene esta imagen característica que es como este desprendimiento del EPTL pigmentario como más puntiagudo, homocidroculado. Te voy a interrumpir por una cosita. Mira, ese paciente que tú muestraste es un paciente que es el que tú muestras ahí que tiene unos dibujos encima y ese paciente tenía una ingeración ICG con pólipo bien característico y no sé si la tienes ahí, pero ese. Mira, ahí se ven los pólipos claramente. Esos son los típicos pólipos que se ven en las imágenes. Ese paciente era una persona joven, era un hombre, él tenía unos 65, 68 años y él fue tratado en esa época, no teníamos mucha alternativa, no tenía muchos recursos económicos y teníamos un láser alemán que es el que permite hacer estos dibujos y que te dispara donde tú planificas el tratamiento con láser en base a una fotografía previa. Entonces es bien interesante, un láser muy caro que no tiene casi nadie y lo único que te permite más precisión es el láser. Le hicimos láser, aguantó como un año y después volvió de nuevo con las lesiones y tuvimos que inyectarlo y después se perdió ese paciente porque no lo vi más. Pero ese es uno. Y el otro que tú muestraste de los CETI es otra paciente que también ella, que se trató con tres inyecciones de un antidegiogénico, no recuerdo cuál, y persistía el líquido, digamos, mejoró, pero después persistió. Entonces, como era una lesión peripapilar, le hicimos láser térmico y se quemó la lesión y estuvo dos, casi tres años sin ninguna actividad. Y después, como el segundo o tercer año, y eso fue hace como un año atrás, empezó de nuevo una actividad y hubo que empezar a inyectarla nuevamente. Ya no le hicimos láser, ya la estábamos inyectando. También tiene una típica lesión angiográfica, que no la tengo acá, pero este era lo que se veía en el OCT, y es más o menos lo que tú dijiste. Tiene estas elevaciones múltiples, múltiples despreventes del vidrio pigmentario, exudados en las intrarretinales, a veces está este signo de la doble capa, el double layer sign y todo eso. Eso. Sí, en verdad decía que no salía como primera alternativa de tratamiento en láser, pero yo creo que es una alternativa porque finalmente son lesiones que habitualmente están peripapilares más que maculares en nuestra población. Entonces, sí. Y eso. En verdad, solo dejarle una tablita que diferencia como la degeneración macular versus neoporipoidio, ya, y como quedarse en la mente, o al menos lo que a mí me quedó es que en general son pacientes más jóvenes, que no tienen deduzas en el fondo de ojo, y eso, y como las características de los CT. Y lo último, que generalmente tienen manifestaciones exudativas y hemorrágicas, que es la supercaracterística que tiene también esta enfermedad. Sí, también. Oye, súper, súper, yo quiero decir, hay muchas cosas que destacar acá y felicitarlo, la verdad es que el caso, desde el punto de vista científico, porque obviamente humano no es mucho lo que uno puede, pero es precioso el caso, digamos, ¿eh? Un caso como para presentarlo en cualquier congreso, junto a todos estos otros que tiene Jorge ahí, que son muy, muy interesantes. Es decir, destacar varias cosas. En primer lugar, esta, Jazmín, ayer hizo esta presentación, así que increíble. Lo segundo, destacar este tipo de casos, que son muy ilustrativos, porque yo he insistido varias veces en lo siguiente, que ir haciendo escuela en el sentido de llegar a conclusiones diagnósticas más o menos ciertas, porque si no, las reuniones clínicas pueden transformarse en simplemente una acumulación de dudas, lo que desde el punto de vista docente no es muy bueno. Aquí yo felicito a los autores de esta presentación, a Jazmín, a Jorge, que hayan tenido la generosidad de presentar estos casos, porque la verdad que, y yo les pido a todo el resto que asisten a estas presentaciones, que cuando tengan casos, lo presenten, aunque no tengan claro el diagnóstico, que los presenten para que podamos llegar a un diagnóstico, ojalá, lo más cercano a la certeza, para que sea didáctico y sea, para todos, nos permite acumular conocimientos. Este es un caso precioso, encuentro yo, en que se destacan varias cosas. Se destaca en primer lugar el rol clínico del examen de fondo de ojo, que a veces, por el rendimiento del OCT, muchas veces se tiende a perder, y yo lo he visto en algunos comentarios, y uno mismo tiende a pensar que no, si ya no, el fondo de ojo lo mira con una lucita por aquí, por allá, y vamos al tiro al OCT y dejémonos de tonteras. Más o menos eso es un patrón que podría llegar a instalarse, y no es bueno. Acá, la experiencia de Jorge permitió discriminar un caso que podría haber pasado perfectamente como una degeneración, como una membrana neovascular idiopática o etaria, y sin embargo, clínicamente aquí, al examen del fondo de ojo, se hace un diagnóstico bastante cercano a lo que tenía este paciente, que es la observación de los pólipos que estaban acá en el sector nasal de la papila. En segundo lugar, destacar también el rol de los exámenes diagnósticos que tenemos, cómo en este caso se le saca el cubo. En primer lugar, al OCT, que nos permite observar muchas de las características que ha mostrado Yasmin en esta presentación. En primer lugar, los paquivasos. Los paquivasos son el elemento fundamental de la enfermedad paquicoroidea. Es decir, a veces me ha tocado escuchar, no, si esto no es una enfermedad paquicoroidea, porque la coroidea tiene 250, y los paquivasos están ahí a flor de piel. Acá, claramente, estos elementos, estos vasos grandes, estas lesiones hipofluorescentes que hay a nivel de la coroidea, son típicos de vasos, de paquivasos. Por lo tanto, hay que destacar ese elemento también. En tercer lugar, el tipo de desprendimiento epitelio pigmentario agudo, así con un borde como medio, digamos, como un vértice bien característico. Y en la angi y en la indocianinografía, la dilatación de los vasos coroideos, que de alguna manera plantean una posibilidad, digamos, de cuál es el, como se dijera, la explicación de por qué se produce esto. Es decir, probablemente la injurgitación de la coroide, de la capa de taler, puede comprimir la coriocapilar, esa es una hipótesis patogénica, y eso hace que, entonces, esta compresión crónica vaya llevando a la aparición de pólipo y de todas las lesiones que se asocian con la enfermedad paquicoroidea.